Siempre estamos escondidas No hay tiempo sin vida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mí es un placer Es la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace de otro cuándo hay que disimular Y me pasa a jugar Cuando uno se va Creo que estamos flasheando Betache, toma Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha, el telo No me cederá, no hacerlo Pero si te gusta tu rica, hacerlo Y decirle que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de verdes, tiene No puedo decirle Que hoy estás de suerte En un sueño de la muerte Se me llega la ubicación, paso a recogerte Atreverte, te te iré pa' exponerte Machuquique, ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando uno se va Creo que la estamos flasheando Betache, toma Madre Estoy esperando que me pase a buscar Si no nos vemos, que escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Rocky y King White Bajamos de lado, estacionamos en el cuarto No mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tú no te castigalo Que no se escape porque voy a casarlo Intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Veo que la estamos flasheando Betache, toma La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Betache, toma Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista 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 Gracias.